Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del sistema de transmisión inalámbrica Mars 400 de Holyland. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de un sistema nuevo de transmisión inalámbrica de Holyland. Ya hemos platicado acerca de ellos, hemos mostrado algunos de sus equipos. Primero fue el Cosmo, después fue el Mars 300 y en esta ocasión el Mars 400. Este es el nuevo miembro de la familia de Holyland y tiene ciertas ventajas y ciertas diferencias en relación a su hermano menor, el Mars 300, del que hablamos la vez pasada. Antes de continuar, ¿para qué nos sirve un sistema de transmisión inalámbrica? Estos sistemas tienen mucha utilidad en muchos de los casos, sobre todo cuando estamos trabajando con un director, cuando estamos trabajando con el cliente, etc. Y no lo queremos tener pegado a nosotros. En operaciones donde estamos trabajando con cámaras remotas, switchando de forma inalámbrica, si tenemos a mucha gente que tiene que intervenir en el resultado final de la imagen, en fin, hay muchas ocasiones en las que un sistema de transmisión inalámbrica puede funcionar. Sin embargo, hasta hace relativamente poco los sistemas de transmisión inalámbrica eran sumamente costosos. Sin embargo, la tecnología ha ido mejorando y esto ha llevado al desarrollo de sistemas como este. Ahora, ¿cuál es la diferencia del Mars 400 contra el Mars 300? Y otros sistemas en general. Básicamente, la diferencia principal radica en que este sistema no solamente nos permite trabajar de un transmisor a un receptor, sino que nos permite utilizar de un solo transmisor dos receptores. Es decir, podemos tener dos equipos de estos en dos monitores distintos y tener la señal transmitiéndose de forma inalámbrica desde un solo transmisor. Esa es una. La segunda tiene que ver con esto que tengo aquí. Aquí tengo un iPad, aquí tengo un teléfono Android. Y es porque el transmisor ahora nos permite también operar utilizando un app. Entonces, si nosotros instalamos un app, ya sea en iOS o en Android, podemos conectarnos directamente a nuestro transmisor y visualizar en tiempo real la señal que nuestra cámara está transmitiendo. ¿Por qué es importante esto y dónde le veo en lo personal la utilidad? En muchos de los casos, el tener que llevar todo esto, en este caso, esto es un Shogun con el receptor integrado, implicaría llevar el Shogun, llevar baterías para el Shogun, llevar baterías para el receptor, cables, etc. Y esto nos da la opción solamente para una persona. Sin embargo, si tenemos varias personas en el set, está la gente del cliente, está la gente de la agencia, a lo mejor tenemos un director de arte, en fin. Todos traemos en la bolsa un teléfono o tenemos una tableta, etc. Y simplemente con instalar la aplicación de, se llama HolyView, nosotros nos podemos conectar al transmisor y entonces ni siquiera tenemos que llevar equipo. Simplemente le decimos al cliente, descárgate esta aplicación, conéctate aquí. Entonces, de esa forma podemos transmitir la señal. Nos dice la gente de HolyLand que si tenemos dos receptores de estos operando, podemos utilizar hasta cuatro dispositivos móviles. Si no tenemos receptores de estos operando, podemos utilizar hasta diez dispositivos móviles de forma simultánea en la operación. Nosotros no pudimos probar esto porque no tenemos tantos dispositivos móviles. Sin embargo, si probamos conectando hasta cuatro dispositivos móviles al mismo tiempo, sin ningún problema. Entonces, esto nos da una ventaja bien importante. Ahora, ¿qué se transmite a través de la señal del transmisor? No solamente se transmite imagen, sino también se transmite el audio. Entonces, si nosotros estamos ingestando audio a nuestra cámara y ese audio sale por el HDMI hacia el transmisor, el transmisor lo manda y nosotros en el receptor, ya sea el receptor fijo o el receptor en nuestro dispositivo móvil, podemos estar escuchando y viendo lo que se está grabando. Entonces, esto yo creo que es bien importante en muchas de las situaciones y de hecho, lo hicimos ahora en un proyecto, decidimos no llevar receptores, simplemente utilizar dispositivos móviles y nos funciona sin ningún problema. Los sistemas se alimentan con baterías tipo Sony NPF, no vienen incluidas en el paquete. El paquete incluye solamente transmisor, receptor, un eliminador de corriente, una zapata para poder montar uno de los transmisores de forma horizontal y hasta ahí. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestros cables y tenemos que poner nuestras baterías. Sin embargo, la batería dura bastante bien y otro de los cambios que tiene es que ahora, al tener esta pantalla, nos indica 30 minutos antes cuando se nos va a acabar la batería. Entonces, eso también nos da cierta tranquilidad para saber cuándo tenemos que hacer cambios de batería en determinado momento. Ahora, otro punto bien importante, al igual que el sistema Mars 400, se supone que da más o menos como 100 metros de distancia con línea de vista, sin embargo, da más, da más de los 100 metros. Calculamos nosotros más o menos 130, 150 metros lo que puede llegar a dar con línea de vista el transmisor. Entonces, ya la cuestión de la distancia no es tanto problema. Lo único que sí es la cuestión de la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es la diferencia entre el tiempo o la señal que se capta en la cámara contra lo que estamos recibiendo en nuestro receptor, ya sea este o en un dispositivo móvil. Ahí es donde puede haber algunos detalles. Por ejemplo, en el caso del Mars 300, la latencia no es tan precisa como en el Cosmo. El Cosmo tiene prácticamente nada de latencia, es un equipo de mayor gama. ¿Cuál es la situación de la latencia en el caso de este equipo? A diferencia de los modelos anteriores, este tiene tres modos que la gente de Holy Land le llama escenas. Y de esta forma nosotros podemos priorizar qué queremos. Si calidad de imagen, velocidad, es decir, que prácticamente la latencia se haga mínima en la transmisión de la señal, o un balance entre calidad de imagen y velocidad. ¿A qué se refiere con esto? Si le damos prioridad a la imagen, podemos tener un poquito más de latencia, pero mejor calidad de imagen. Si le damos prioridad a la velocidad, prácticamente no tendremos latencia, pero podemos tener una disminución en la calidad de imagen, o un balance entre ellos. Todo esto se ajusta desde el menú, como lo están viendo en la pantalla. Y la verdad es que funciona bastante bien. Sin embargo, quisimos hacer pruebas. Porque obviamente una cosa es lo que el fabricante nos indica, y otra cosa puede ser la realidad. Así que lo que hicimos fue montar como fuente una Zoom F4, que tiene un generador de código de tiempo interno, súper preciso, y poner la cámara grabando la pantalla de la grabadora Zoom, mostrando el reloj con el código de tiempo, el transmisor tradicional, y la iPad. Y ponerlos a grabar al mismo tiempo. Y hacer pruebas en distintos sentidos. Es este video que ustedes están viendo aquí. ¿De qué nos dimos cuenta? Incluso en el modo de imagen, donde la prioridad no es la velocidad, la latencia que llegamos a tener entre los dispositivos era más o menos de dos cuadros. Lo cual no está nada mal. El sistema está configurado en 29.97. Entonces, pues más o menos dos cuadros es prácticamente nada. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que la latencia entre la transmisión vía Wi-Fi en un dispositivo móvil y el transmisor este es prácticamente la misma. Es decir, el hecho de que utilicemos este transmisor, este receptor, o un dispositivo móvil no nos hace diferencia en términos de latencia. La latencia es más o menos similar en los dos casos. Ahora, decidimos hacer pruebas también en estos tres modos que les mencionaba. El modo balanceado y el modo de velocidad. La realidad es que no notamos prácticamente ninguna diferencia. En los tres modos se comporta más o menos bien. Probablemente a distancia esto pueda cambiar. ¿A qué me refiero a distancia? Si a lo mejor el transmisor está aquí y el receptor está a 50 metros, a lo mejor ahí puede haber diferencia. Esta parte no la probamos. Sin embargo, en un entorno controlado como estamos aquí, que realmente sería el escenario en la mayoría de los casos, donde a lo mejor estamos grabando nosotros una entrevista y el cliente está sentado a tres o cuatro metros con un dispositivo o con un receptor, no notamos mayor diferencia. Se supone que sí debe haberla, pero incluso en el modo imagen, como les comento, tenemos dos cuadros de diferencia en cuanto a latencia. Entonces, la verdad es que está bastante bien, no tiene mayor problema. Ahora, en términos de construcción, el equipo es un equipo robusto, es 100% metálico, así que nos puede aguantar bastante. Viene en el paquete incluso un par de antenas adicionales por si se nos pierden, se nos rompen, etcétera. Estas se quitan. Entonces, la realidad es que el sistema funciona muy bien. El único detalle que le encontré que puede ser problemático en algunas situaciones es el siguiente. Voy a prender aquí el transmisor. Probablemente no lo escuchan, pero vamos a desconectar aquí. El transmisor, por cierto, tiene loop through. En este caso, estamos ingresando la señal de la pocket y sacando la señal de aquí hacia el monitor Small HD, que esto es algo importante. Pero, el punto que les comentaba es el siguiente. Voy a acercar un poco el transmisor hacia el micrófono. El transmisor tiene un ventilador. Entonces, y conforme empieza a pasar el tiempo, el nivel del ruido sube un poquito. no es un problema grave, sin embargo, si estamos cerca, si tenemos la cámara relativamente cerca, estamos en un entorno muy silencioso, etcétera, y sumamos el ruido del transmisor más el ruido del receptor, sí nos puede hacer un poquito de ruido. Entonces, teniendo los distintos dispositivos prendidos, hay que tener cuidado con el ruido. No son 100% silenciosos, lo cual en algunos de los escenarios nos puede generar algún tipo de detalle. Pero de ahí en fuera, la verdad es que se porta bastante bien. Si nosotros tenemos el equipo retirado, vamos a suponer que tuviéramos la cámara a dos metros de una persona con un lavalier, obviamente este nivel de ruido no se escucha. Sin embargo, si lo tenemos muy cerca, sí se puede llegar a escuchar. Pues eso es todo por hoy. Si tienen o quieren conseguir información acerca de este sistema, pueden entrar a la página de Holy Land. Vamos a dejar la liga aquí abajo. El equipo está disponible en Amazon, está disponible en B&H, en todos los lugares, más o menos el rango de precio andará entre los 550 y 600 dólares aproximadamente y estará disponible ya en breve. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.